Música Hola que tal amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Curioso Mi nombre es Iseth Barba, por si no me conocían El día de hoy les traigo un caso, pero esta vez es paranormal Uno de mis temas favoritos Se supone que el canal iba a estar centrado también en esto Pero no encontraba uno que, para empezar, que no haya hecho otros Y uno que dijera, está bueno, pero por fin, por fin Entonces pues no les quiero adelantar mucho Sin más que agregar, aquí se los dejo, espero lo disfruten El 28 de mayo del presente año, por la tarde, en el municipio de Tonala Se recibió el llamado de auxilio de una mujer desesperada La cual alegaba resguardarse de su propia sobrina La mujer de 43 años estaba atrincherada en una de las habitaciones de su hogar Estaba junto a su hija de 7 años Dijo que su sobrina de 15 años estaba poseída gracias a un ritual que había practicado Después de este, la adolescente intentó hacerle daño con un cuchillo de cocina Fue cuando ella, en compañía de su niño, se refugiaron de la joven También comentó que intentaba llegar a ellas tratando de incendiar la puerta Y que mientras lo hacía, ella misma se hacía daño con el cuchillo que tenía en sus manos De fondo se escuchaban los alaridos que daba la joven mujer Se escuchaba Te voy a matar, te voy a matar a ti y a la otra De inmediato, los servicios de emergencia se comunicaron con Protección Civil del Estado Y con bomberos para acudir al llamado de emergencia Al arribar al lugar, se podía ver desde lejos Vecinos curiosos que se encontraban rodeando la casa De ella salía una ligera humareda Un olor a quemado, además de ruidos extraños Los bomberos y Protección Civil ingresaron al domicilio Llevaban consigo una manguera para sofocar cualquier incendio que se pudiera ver suscitado Ya que se veía el humo En el lugar, se encontraron a la joven completamente descontrolada Vociferaba en voz muy grave una serie de frases y palabras sin sentido Que en apariencia eran supuestas invocaciones Además de que sus manos se encontraban completamente llenas de sangre El personal de auxilio tuvo que someter a la joven con firmeza Ya que calmarla parecía imposible Ella en todo momento continuaba luchando y vociferando Ella misma se decía consciente del demonio que la estaba poseyendo en ese momento Se decía presa de Balak Quien según la demonología es el presidente y mano derecha de Satanás Comandante de 30 legiones de demonios Y un poderoso aliado del maligno En determinado momento lograron someterla y ya sacarla del domicilio Los vecinos miraban atónitos el espectáculo Cuando se dio cuenta que tenía la atención de ellos Nuevamente gritó Conoce una bala Aquí les dejo un video de justo el momento en que le estaban sacando ¿Qué es eso? ¡Un canabolo! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Güey! ¡Qué pedo! Después de ello se la llevaron para ser atendida por los servicios médicos Curar sus heridas autoinfringidas Además de hacerle una valoración psicológica Ya revisando el domicilio En el baño se encontraron una especie de altar improvisado Con velas rojas manchadas de sangre Además de que en la sala comedor se apreciaba una especie de símbolo circular Parecido a un pentagrama También por toda la casa se alcanzaban a apreciar manchas de sangre La chica las había pintado con sus propias manos El hecho se hizo viral Gracias a que una vecina subió los videos y las fotos a TikTok Pero usuarios de esta red social Notaron que las manchas de sangre no solo estaban en paredes y muebles de la casa Sino que también había marcas de manos y pies en el techo Con este detalle se hizo aún más viral Investigando un poco para ver si se trataba de una invocación o ritual legítimo Buscando algún signo o pentagrama que se le pareciera El que encontré fue una brújula vikinga Es el que se le parece un poquito más Se llama Begbizir El símbolo como les mencioné es una brújula vikinga Pretende guiar a la persona durante malos tiempos o caminos Y en cuanto a Balak Es un demonio que se hizo muy popular gracias a las películas del universo del conjuro y los Warren Se le dio su propia película y personaje central en la monja Así es como lo representaron en la ficción Pero realmente como se supone que es el demonio Es un niño con alas de ángel Que tiene como extremidades inferiores dos dragones O más bien un dragón con dos cabezas Como ven el pentagrama así como este demonio mencionado No tiene nada que ver una cosa con otra Al parecer solo esto fue un acto guiado por un brote psicótico Puede que la chica presentara síntomas ya de un padecimiento mental Que estalló tal vez por la enajenación de una mente ya enferma y trastornada Personalmente si crean posesiones e invocaciones Si son realizadas de una manera correcta Son tan delicadas que pueden ocasionar problemas grandes Entonces es por eso que pues no cualquiera lo puede hacer Pero en este caso sí creo que fue un trastorno psicológico o psiquiátrico Lo único que sí me queda como interrogante es ¿Cómo llegaron las huellas de manos y pies al techo? Y pues nada, aquí agradeciéndoles nuevamente el favor de su atención Explicándoles que si les gusta este contenido El que les estoy haciendo con mucho cariño Se suscriban, me regalen una manita arriba Y de favor si me pueden ayudar a compartir Eso me ayudaría bastante Que tengan una linda tarde Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!